¡Gol! ¡Gol! De Bellavista lo hizo Matías Salgado Una fineza para definir al arco vacío La fineza para dejar en el camino a Lucas Partal Luego de quedar solo con el arquero desesperada La salida del golero del conjunto de la avenida Lo dejó pasar con una sutileza monumental Gigante como el estadio Matías Salgado para luego definir con el arco vacío Hacia la gloria albiverde Para amanecer gallego el partido En cuatro y medio del primer tiempo Una definición majestuosa de un jugador que se la extrae Matías Salgado para abrir la cuenta de forma tempranera Con el pie derecho inicia el conjunto de Daniel Prat Que quiere pisar fuerte en el Carminati Se levanta la gente de la loma Un puño apretado Bellavista para gritar gol En los primeros cinco Ya está arriba Bellavista A través de Matías Salgado Una definición sublime Para un gol que abre la cuenta En un partido que prometía ser trabado Lo destraba uno que sabe mucho con la pelota Matías Salgado Minuto cinco Bellavista uno Línear cero Hay amarilla para el Turo Martínez No tenía amarilla Allí lo van a buscar Uy se va a escuchar Sí señor Afuera el Turo Martínez Eso es lo que sucede Franco Así es Muy caliente el banco de suplentes de Línear Porque bueno la segunda amarilla para Mauro Martínez Luego de una mano me parece que fue Venía a Tormann en avance defensivo para Bellavista Bueno lo que cambia la historia para el Chivo Y lo que es el fútbol ¿no? Un partido bárbaro Había hecho hasta los 40 del segundo tiempo el jueves pasado El Turo Martínez Se equivoca en el gol Ahora un amonizado es Arce Ay 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 Uy se va expulsado Sí expulsado Arce Bueno Se va Se va expulsado el número 2 El ex hombre de Chacarita Tira todo por la borda El equipo de la avenida Una falta de conducta Eso es lo que hizo Que primero Martínez Y ahora Arce Se vayan tempraneramente a la zona de vestuarios Es un hombre de experiencia Arce Me llama la atención No? 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 Avanza con todo, ahora McCubrec, buen pilotazo, habilitado, sí, Acosta, se viene Acosta, GOL, 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 de Liniers, Julito Acosta, el goleador centenario para ponerse de pie, para gritarlo toda la vida, gran asistencia de McCubrec, sociedad magnífica, menos pensada, pero que en este caso le dio rédito al equipo de Comino, un pilotazo magnífico de McCubrec, picó entre los centrales Acosta, definió con la zurda, magistral definición, enorme definición a la talla de un jugador distinto, diferente, el que siempre aparece cuando su equipo lo requiere, cuando su equipo más lo necesita, Acosta, para hacerle un monumento en la avenida, una definición tremenda, ante la salida desesperada de Stefanoff, que solo atinó a mirar, tempraneramente lastiman el segundo tiempo Liniers, dos minutos de la complementaria, Acosta, el enorme Acosta, el que siempre factura, el que siempre está, Liniers, uno, Bellavita, uno. Bueno, algo impensado en el inicio de la etapa complementaria, después de aquella, o de aquellos primeros 45 minutos donde Liniers estuvo muy lejos de sus primeras y mejores producciones, no podía Rosa, recupera Dietrich, viene el toque para Bousasa, que bien que la hizo Bousasa, un lujo ante Tormann, la cambia toda, se viene con toda Acosta, se metió dentro del área, tiró, ¡Gol! 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 Fue incluido de Bousasa, en las cercanías a la mitad de la cancha, la tiró para un lado, lo hizo pasar de largo a Tormann, la cambió toda, otra vez entre los centrales, apareció el más grande de todos, ya no la engancha con un monumento, es tan Acosta para la gente de Liniers, Julio Acosta se metió entre medio de los dos grandotes, de Bellavilla, de piñón cruzado, de zurda, imposible para Stefanoff, para hacer delirar a la principal avenida de la ciudad, se viene abajo en la tribuna de calle Chile, implora el cielo Acosta y todo Liniers, parece mentira, con 9, estamos en 32, el fútbol, el fútbol da para mirar, y da para emociones, y escucha cuántas lágrimas aparecen también emocionados los rostros, el semblante de la gente de Liniers, quién iba a dar, quién iba a apostar en la etapa complementaria por Liniers, con dos hombres menos, en el arranque Acosta, y otra vez, otra vez Julio Acosta, el goleador centenario del Chivo, que ya ha pasado los 100 goles, y que a veces es uno de los equipos que más veces les convirtió. ...que está arrinconado contra los 9 guerreros del equipo de la avenida, si existen héroes en el fútbol, me parece que aquí Liniers se está ganando ese mote fútbolístico, más allá del resultado, lo que ha remontado Liniers en el segundo tiempo con todo en contra, es realmente fascinante, es digno de una película. ...